Y aquí seguimos ya esta gente de noche, viejón, con mi compa Bicholo. Gracias, compa. Así es, mi compa Boites, y su carril izquierdo. Y arriba los bocalientes se va, oiga. Ahora le vamos a enviar los seguros tumbados, viejón. Algo de las letras. ¡Vámonos, niños! ¡Ánimo! ¡Se oiga! Voy a contarles un poco de la historia, que vivía allá por mi rancho. Sin olvidarme tampoco de esa gente, que se me murió peleando. Trece se escuchaba por aquellos raros, pendientes de los contrarios. Y esos años, cuando se vino la guerra, la hasta te va a ser el rancho. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ese es el rato! Saben bien que no la agarraron tan fácil, aunque faltara el centavo. Porque nos sumimos como una familia, y de frente le atoramos. Hubo veces que teníamos poco parque, pero nunca nos racabamos. El apoyo y el recurso nos faltaban, pero huevos nos sobraron. Bien recuerdo aquel arroyo del Coyote, cuando a mi mujer mataron. No sé si era para mí que yo chingazo, o fue por hacerme el daño. Desde entonces yo y mi hijo 27, pasamos un trago amargo. Los pasábamos los días con sus noches, con el seguro tumbado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué bonito rancho! ¡Y amárrenme bien porque me desvole! ¡Saludcita, saludcita, saludcita! Por una mujer yo nunca me detuve, aunque problemas hubiera. Con dinero y sin dinero las mantuve, pa' mí eran mi vida entera. De que huella en este mundo varios hijos, día y noche me recuerdan. Y a mis padres, perdón por ser angelitos, que las desobedecieran. Yo me fui, pero ahí se ve la polvadera, de dos o tres camionetas. No crean que ha quedado solo las catemas, mi gente sigue en la queda. La plebana sigue cuidando su tierra, no se afloja la pechera. Un número 27 se lo navega, entre barrancos y brevas. ¡Ahora, a ver! ¡Ese bonito! Me decido, vámonos con papalomas, otro mundo nos espera. Yo fui Rules, el que defendió su tierra, el que no metió reversa. Ahí les dejo la rienda de mi caballo, junto con mis cachas güeras. Con orgullo, ¿dónde estaré yo gritando? Siempre arriba las tatemas.